y que no esté pidiendo mordidas, y a la ciudadanía le pido pues no les ofrezca mordidas para poder componerlo, porque si no es el cuento de nunca acabar. ¿A los mandos que les han indicado? Igual, las mismas indicaciones en el sentido de que no organicen mordidas, no organicen pollas, como se les ha llamado tradicionalmente, y hay una mano dura, una mano dura que está ejerciéndose para que finalmente entiendan que no pueden recibir dinero de la ciudad. Gracias. Ya espero que la próxima semana recibamos la primera parte. Gracias.